Agua, vivienda y energía fueron los puntos principales de este chequeo ministerial en Santiago de Cuba presidido por los miembros del buro político comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez vicepresidente del consejo de ministros y Yadira García Vera, ministra de la industria básica luego de recibir las precisiones de cada una de las inversiones en estas ramas y en otras como la pavimentación, las comunicaciones y la industria ligera se dirigieron en compañía del primer secretario del partido en la provincia Lázaro Espósito Canto a la planta potabilizadora Quintero 1 que tras una reparación capital tratará el agua que consumen más de 200.000 santiagueros la sustitución de redes hidráulicas en los distritos José Martí y Abel Santa María dos de los más poblados de la ciudad fueron también objeto de la visita ministerial que constató la importancia de estas inversiones el asentamiento de 100 petrocasas edificadas en convenio con Venezuela cerró el programa que brindó una visión detallada de cómo marcha Santiago de Cuba y nosotros vamos a apoyar todo esto dentro de las dificultades y limitaciones que nosotros tenemos con el ajuste de los planes pero en general podemos decir que la situación que hemos encontrado en la provincia es de trabajo, es de enfrentamiento a los problemas, a las dificultades y un proceso de ideación de buscar y salir de los caminos trillados Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana